Hola a todas mis amigas y mis amigos del mundo de la moda y del diseño. El día de hoy te quiero enseñar a patronar blusitas con cuellos drapeados. Si quieres aprender a hacer esta blusa sigue mirando hasta el final del video. Acompáñame y vamos a la acción. Para hacer este modelo de cuello drapeado te va a entrar en tela 80 centímetros a un metro y telas que tengan caídas. Como ejemplo seda, micra de seda, toda tela que tenga caídas. Ahora voy a trabajar en talla S. Así que vamos a escuadrar. Una vez que ya tengamos hecho las líneas bases en forma L, vamos a proceder con la parte posterior de la espalda. Vamos a marcar el talle de la espalda, 43. Largo de blusa voy a dejar 10 centímetros. Vamos a poner de una vez 43, antes que me olvide. 43, 10 largos de la blusa. Esta es la línea A, esta es la línea B y esta es la línea C y la línea D. Siempre aprendan a patronar y una vez que aprendan a patronar puedes hacer cualquier tipo de blusa. Con una blusa base puedes hacer cualquier modelo. Lo podemos transformar a cualquier modelo. Ahora voy a sacar el costado, siempre la línea C es la línea de cintura. De la línea de cintura voy a subir 20 centímetros, porque voy a hacer una manguita kimona, 20 centímetros. Y ahí vamos a sacar la línea de busto. Aquí vamos a poner la cuarta de busto, 22 y medio. Subí 20, la cuarta es 22 y medio. Voy a hacer las líneas correspondientes. La cintura es 68, la mitad es 34, la cuarta es 17. Aquí en la espalda la voy a aumentar 2,5 para darle holgura a la espalda. Y en el delantero igual, medio. 19,5, 22,5 y en la cadera le vas a poner 21. Porque no es tanto en la cadera, es un poquito. Solo es 10 centímetros que estamos bajando. Ahora sí, cogemos la regla curva y con la regla curva le pones de esta manera. Lo vas subiendo hasta que adapte. Adapto ahí, entonces ahí sí. Entonces le coges desde la línea de busto, pasas por la línea C que es de cintura y pasas directo acá, a la línea D. ¿Sí? Para que no te quede esto así, acá le vuelves a ratificar este pedacito. Entonces, tenemos hecho. Vamos a poner el medio ancho de espalda, es 34. La mitad sería 17. ¿Sí? 17. Caída de hombro, 3 centímetros. Escote. Le voy a dejar un poquito abierto, no tan pegadito. Le voy a poner 9 centímetros. 9. Extensión de escote voy a poner 9. Sería 17. Ya, vamos ahí. Hacemos esto recto. Hacemos la línea de hombro. ¿Sí? Ahora vamos a hacerle. Esto sería una blusa base. En la mitad, en el centro, es 39. Ya, sacamos directo a los mangas. Perfecto. Como esta es una manguita kimona, ¿sí? Vamos a transformar. Le voy a poner 12 centímetros de larguito de manga desde el hombro. Este sería justo el punto del hombro. Vamos a salir 12 centímetros. Aquí la línea tendría que estar recto. Ya. Aquí voy a hacer la caída de 3 centímetros. Cogemos con la reglita curva, de esta manera, y ponemos. Así. De los 9 hasta acá. Salimos de la línea de hombro, 12. Ese es largo de la manga. Cogemos con esta escuadra, escuadramos de esta manera. ¿Sí ven? Así. Vamos a hacer así. Entre recortado, como en puntadas. ¿Sí? Y esta es la línea que sale de largo, línea de busto, ¿verdad? Entonces, tú vas a coger y vas a hacer de esta manera. Aquí cae. Entonces, vas a coger así. Inclinado, vas a coger así. Y sacas de acá para acá. saliste 12, bajaste 3, caída de hombro, escote y está listo para cortar esta es una blusa base y de la blusa base le estamos adaptando a la manga kimono bajas 3 centímetros, del hombro bajas 12, haces la forma de la escuadra de esta manera hasta donde cae, cae acá salió, vamos a ver, de la línea de busto salió 4 centímetros más inclinas 1 y medio y haces este redondeado, hasta 5 centímetros coges de acá, redondeas hasta los 5, y esta es la manga kimono así que vamos ya a cortar, estaría listo cortamos estoy sacando sin costuras, ni para el dobladillo, así que ustedes deberían dejar para el dobladillo y costuras ahora si tú quieres también puedes incluir costuras pero estoy diciendo que dejé sin costuras tenemos la parte posterior, la espalda espalda mis letras anchuetas, talla S vamos por la parte delantera a hacer el molde de la blusa base delantero, talle 43, largo de la blusita 53, igual 43 y 53 ya, vamos hacer las líneas correspondientes siempre aprende a patronar cuando tú aprendas a patronar, puedes hacer cualquier tipo de blusa costado yo siempre trabajo de la línea C esto deben ustedes memorizarse A, B, C, D la línea C de cintura la línea B de busto pero siempre es mi método personal que lo hago de la línea C subo del costado mira en mis videos como tomo las medidas para que puedas entender vamos medio ancho de espalda cintura 17 si aquí vamos a poner 1 y medio menos siempre es 1 y medio en el delantero en tallas cuarto de de busto cintura 19 y medio y en la cadera vamos a dejar de 21 si vamos 22 y medio acá es 21 cuarta 17 igual de aumento 2,5 pero aquí es para darle más efecto de drapeado curva ustedes lo van ubicando así lo van jalando lo van jalando hasta donde ve si ahí ahí da perfecto pasa por las 3 líneas de la línea B C a D llega de una de una llegó ya ahora por eso te digo siempre aprende a patronar 9 voy a dejar extensión de escote porque no quiero tan pegado al al cuello ya esto vamos a coger así si perfecto como esto es drapeado no hay necesidad de subir acá y corregir aquí un poquito si porque es cuello drapeado vamos voy a coger otro marcador para indicarte vamos a salir voy a sacar esta línea más a casito más largo ya vamos a sacar largo de manga 12 centímetros caída caída de hombro porque es delantero no le voy a bajar 3 sino le voy a bajar 5 centímetros en el delantero 5 centímetros cogen con la regla y lo hacen de esta manera desde los 9 hasta donde donde bajaste acá salía 4 centímetros en la espalda salía 4 se acuerda aquí lo vamos a sacar recto lo bajas 1 y medio y lo vas a hacer bajas 5 acá y lo haces este redondito bajas 5 1 y medio 12 centímetros caída de hombro 5 y escote 9 centímetros esto es más para para guiarnos pero un escote redondo la base es 9 ya estaría listo para cortar la blusita así que vamos delantero en talla S que se conoce como S en otros se dice small es la S vaya aprendiendo los nombres de las tallas también así que aprende a patronar así que yo quiero que tú aprendas a patronar una vez que tú aprendas a patronar puedes hacer cualquier tipo pones tus medidas y haces tu propia blusa para tus hijos para tus nietos una vez que tú sepas patronar perfecto perfecto ya déjame anotar este es delantero delantero talla S siempre para cortar en telas de estrés mírale la parte que más cede más estira tienes que hacer a lo ancho y lo largo es menos así que así de esta manera sería el largo de los anchos así que vamos acomodas esta es la parte de la espalda yo solo voy a coser en overlock entonces voy a dejar solo el medio centímetro de overlock de costuras como es tela es tres directo aquí si voy a dejar dos centímetros para el dobladillo lo vamos a cortar a medio centímetro aquí también voy a dejar medio porque aquí va a ir puesto como un doble falso virado como estaba en el modelo al principio listo ahora vamos por la delantera ya una vez que ya cortaste la espalda vas a coger de esta manera vas a doblar como que vas a hacer un cuarto de campana vas a doblar en forma de triángulo una vez que tengas hecho el triángulo ya coges el molde delantero le vas a cortar en la línea de busto aquí lo vas a cortar de esta manera una vez que ya le hiciste el corte esto tienes que dejar al hilo la parte de la blusita la parte de la manga es lo que vas a abrirle de esta manera lo vas a cortar así le bajas un poquito más perfecto 17 centímetros vamos a medir con la cinta métrica justo hasta 17 centímetros le abres de esta manera 17 centímetros y lo vamos a cortar dejando medio centímetro de costura medio centímetro medio centímetro y dos de dobladillo medio centímetro porque voy a coser solo en overlock medio centímetro medio centímetro acá le vamos a dejar dos centímetros de dobladillo todo al costado a medio centímetro porque voy a coser en overlock a medio centímetro voy a proceder a coser pero antes coges la espalda y lo señalas de esta manera si ves acá que está la punta del triángulo entonces coges desde el filo del lado izquierdo y lo vas a señalar así a los dos lados le señalas y desde aquí vas a primero pasar overlock así que voy a pasar overlock y de ahí coser los hombros primerito overlock donde está la señal abiertos solo overlock esto para que no se deshilache porque esto va a quedar suelto pues vamos a seguir viendo como como se va armando y por donde queda esto donde está la señal hasta acá de la señal le puedes pasar hasta dos centímetros aquí está la señal le pasé hasta acá overlock ahora sí vamos a coser permítame antes de coser esto voy a poner un falcito aquí antes de esto ya le puse un sesgo oculto en el escote de la espalda ahí está puestito el sesgo oculto ahora coges los hombros así acá está el costado coge los hombros ahí te va a dar ahí igualito y aquí vas a doblar un poquito así vas a pasarle la costura en los hombros así doblado un poquito ahí le vamos a coser vamos coges ahí con la máquina y de la misma forma le vas a hacer la la misma forma vas a hacer el otro lado ya entonces si yo doy la vuelta esto me queda así dobladito un poquito y ahí ven como va quedando una vez que ya le cosí los hombros ahora voy a unir solo los costados y alzar dobladillo eso es todo de esta blusa bueno mis amigas vamos a ver como quedó aquí está el resultado el drapeado queda bien bonito en ese corte que forma como cae hermosísimo así que tienen que buscar telas adecuadas para hacer estos modelos como dije telas que tengan caída como chifón como jorge como telas como licra de seda así que vamos a seguir aprendiendo todos los días y todas las semanas nuevos modelos nuevas ideas sigo compartiendo para llegar a muchas colegas nuestras que necesitan aprender a hacer estos tipos de blusas drapeadas si hasta pronto y Dios los bendiga chao